Buenos días, Evelyn, televidentes de Noticiero, hoy mismo en misión, fin de semana, me acompaña el director legal de la ASJ, Kenneth Madrid, respecto a este tema, más allá de ese debate legal que ha habido durante las últimas horas, respecto a si se necesitaba una mayoría simple o calificada para derogar el decreto 116-2019 que contiene el llamado fondo departamental y regulaba el manejo de todos esos fondos sociales, el hecho es que ya fue publicada en la Gaceta su eliminación, sus primeras reacciones. Sí, en efecto, mire, ya al estar publicado en el diario oficial la Gaceta y que debió haberse derogado con, como dice el artículo 21 de ese decreto 116-2019, con dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, ahora, sin lugar a dudas, que va a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad y tendrá que pronunciarse a la sala constitucional y, en última instancia, en todo caso, a la Corte Suprema de Justicia, si no se alcanza la unanimidad en la sala. Al final trasladaron un problema que debieron haberlo agotado en el Congreso Nacional, ahora está en manos de otro poder del Estado. Y decimos eso porque puede ser que nos hayan dado alegrón de pobre, porque al final puede ser que la sala constitucional termine diciendo que es inconstitucional porque se violentó el principio de legalidad. Y algo importante que tener bien claro, que lo que se derogó fue la ley que regula esta asignación de fondos departamentales, pero el fondo departamental como tal está regulado en el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los diputados tienen todavía libre para seguir trabajando con los fondos departamentales y seguir la asignación de bonos de Navidad, bonos de medio año, y podrán seguir asignando los fondos porque ese fondo aún está vigente y sigue vivo. Solo que ahora quien no lo justifique puede enfrentar procedimientos judiciales, dado que ya no está ese decreto que limitaba la labor del Ministerio Público y remitía al Tribunal Superior de Cuentas el expediente que tenía tres años para investigar. En efecto. Y ahora, como está publicado en la Gaceta, y mientras tanto la Corte Suprema no se pronuncia al respecto si es inconstitucional o no, ya está publicado. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene luz verde para proceder a interponer todos los requerimientos fiscales que estaban pendientes, reactivar las investigaciones que fueron paralizadas por este nefasto decreto que era un pacto de impunidad al ejercicio de la acción penal pública. Y así como hicieron esto, nosotros esperamos también que haya esa directriz del Congreso Nacional para continuar con los pactos de impunidad pendientes. Decreto 117-2019, que es la inmunidad parlamentaria, la derogación de los procedimientos para procesar a los altos funcionarios del Estado, y también aprobar la ley de colaboración eficaz y derogar la amnistía política aprobada en este Congreso Nacional. Ha manifestado en las últimas horas el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, que el Legislativo ya hizo todo para que venga la SISI, ya allanaron el camino para que se instale este mecanismo anticorrupción, pero se le olvidará que recientemente la misión internacional que estuvo aquí explorando, si Honduras cumplía las garantías mínimas, pidió todo eso que está mencionado. En efecto, señor Miguel, mire, acá deben de recordar que en ese oficio que pedía información la misión exploratoria al Congreso Nacional, están aún pendientes todos estos decretos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, no es cierto que el camino está allanado. El Congreso Nacional, podríamos decir que está a un 50% todavía. Y sería conveniente que siempre, antes de aprobar, revisen bien de qué manera deben hacerse las derogatorias, así por mayoría simple, por mayoría calificada, para efecto de no tener en el futuro un obstáculo. Pero ojalá que muestren ahora en adelante, en estos próximos meses que restan de esta legislatura, esa disponibilidad para seguir derogando los pactos de impunidad. Pero todavía no todo está allanado. Falta mucho trabajo y ojalá que creen los consensos necesarios, los pactos políticos, para que de verdad liberen todo el camino para la instalación de un mecanismo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Muchas gracias al director legal de ASJ, Kenneth Madrid. Con este informe regresamos a los estudios de noticieros hoy mismo.